Yo soy Gumaro Mendoza y me dicen la pantera Soy criollo de Tamaulipas pero fui criado en la sierra Cuando yo era federal anduve quemando hierba Pero una vez les detuve el contrabando del jefe Quisieron asesinarme, me les pelé por mi suerte No me lo tomen a mal, me convertí en delincuente En eso del contrabando la cosa es muy peligrosa Pero más cuando te juntas con gente muy poderosa Primero son del gobierno y luego son otra cosa La policía me buscaba cuando notaron el cambio Pasé mucho contrabando y los anduve burlando Valió la pena arriesgarme porque me dieron el mando Fui comandante en Laredo y me llegaron al precio Pero duré poco tiempo, no me gustaba ese hueso Me andaban tendiendo trampas para dejarme bien tieso Amigos nunca se olviden de su amigo la pantera Si me quieren conocer, vénganse pa' la frontera Antes que muera de viejo y entierren mi calavera Ay стол, vénganse pa' la frontera molecular, Gracias por ver el video.